La primera parte de la locura de Ami. Lo pueden encontrar en la descripción del vídeo. Hay que detener a Ami antes de que mate a todos. Cuando se escucha una explosión. Fuimos a ver la explosión y no lo podríamos creer. Estaba la estación Crackford en llamas. Los bomberos apagaron el fuego. Pero vimos algo que nos dio miedo. Era la princesa Sofía quemada. Nosotras no aguantamos más y comenzamos a vomitar. Dejamos de vomitar. Y yo dije. ¿Acaso fue Ami el que hizo todo esto? Y Lola me dijo. Yo creo que sí. Cuando de repente escuchamos pasos. Nos dimos la vuelta y era Mavis con Jin Yanivana. Le dijimos como se dieron cuenta. Y nos contó todo. Nosotras nos quedamos sorprendidas. Y Lola dijo. Tenemos que hacer algo para derrotar a Ami. ¿Pero cómo? Dijo Vanna. Ya se podemos matarla con cosas afiladas. Dijo Jin. Y yo dije. Pero que buena idea Jin. Pero de repente. Escuchamos un grito. Fuimos a ver quien gritaba. Y era Ami apuñalando Mickey Mouse. Y Ami nos miró con una sonrisa marcada. Nosotros nos quedamos asustados. Y empezamos a correr. Ya habíamos corrido por 6 minutos. Yo dije. Creo que perdimos a Ami. Yan dijo Ami está demasiado loca. Lola dijo. Necesitamos que alguien mate a Ami. Yo dije. Yo la mataré Vanna dijo. Pero ella te matará. Y yo dije. Pues sí intenta matarme. La esquivaré. Jin dijo. Ok. Y me dio un cuchillo. Y una hacha. Yo estaba lista para pelear contra Ami.